Hola amigos, hoy vamos a fabricar un generador eólico. Necesitamos dos botellas de plástico, una grande y una pequeña, y un bolígrafo, y un tubo de plástico, y unas tejadas y una cola. Vamos a empezar a fabricar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra máquina necesita energía eólica. Adiós.